¿Qué tal si bailamos todos otra vez? A ritmo de los brincos, ¿sí? ¿Todos dispuestos? ¿Ustedes en casa también? ¿Sí? ¿Preparados todos? Pues adelante con Flamenco y los brincos! Flamenco y los brincos Pensar que es fácil de adivinar que yo soy yo Si te preocupa mi porvenir No puedes dejar de pensar en mí No lograrás hacerme cambiar Soy como soy Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¡Adiós! No tengo tiempo para perder Pronto a mi novia tú vas a ser Lo digo yo ¡Adiós! 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 Nunca jamás te arrepentirás Porque si buscas felicidad Solo a mi lado la encontrarás Lo digo yo ¡Adiós! 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 No tengo tiempo para perder, pronto mi novia tú vas a ser, lo digo yo. Nunca jamás te arrepentirás, porque si buscas felicidad, solo a mi lado la encontrarás, lo digo yo. Nunca jamás te arrepentirás, porque si buscas felicidad, solo a mi lado la encontrarás, lo digo yo.